Me da mucho gusto saludarte como siempre. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y espero que esta reflexión te ayude mucho a alcanzar los éxitos que tú quieras en la vida. Este es el decálogo del éxito y la felicidad. El primero, elige bien tus sueños. El segundo, define tu propio concepto de éxito y felicidad. Acuérdate que lo que es éxito y felicidad para unos no lo es para todos. No desdeñes ni descuides lo que tienes ni lo que has logrado, porque es tu esfuerzo y debes cuidarlo y estar agradecido por ello. El cuatro, ve en pos de aquello que te gusta, de eso que te hace bien y que te convierte sobre todo en una mejor persona. No te detengas porque vida solo hay una, así que hay que aprovechar las oportunidades de hacer cosas que nos hagan sentir felices. El cinco, no te dejes engañar por el brillo del dinero y por las posesiones materiales. Es cierto que son muy importantes para resolver grandes necesidades, pero nunca llegues al grado de la ambición, porque jamás se ha visto un ataúd seguido por un camión de mudanzas o una camioneta de valores con rumbo todos al cementerio. El número seis, busca en lo que más te gusta tu proyecto de autorrealización. No lo que los demás digan, porque la gente dice, realízate, sé abogado, sé ingeniero, pero tu realización es solamente lo que a ti te haga feliz. Aquello que hagas con amor te va a salir bien siempre. El número siete, crea tu paraíso terrenal, pero vive en tu paraíso espiritual, porque eso es lo más importante. El ocho, cree firmemente en que eres un ser humano completo, creativo y capaz. Si lo crees, vas a lograr todo lo que tú quieras. No permitas que dudas ni temores mermen tu decisión de ser feliz. Ese es el número nueve. Así que si tienes dudas, busca personas que te ayuden a esclarecer tu mente y que los temores, pues si los sientes, siéntelos, pero no permitas que se apoderen de ti y te detengan. Y el número diez, valora lo que tienes y también esos pequeños momentos que constituyen tu felicidad cotidiana, porque esa es la verdadera felicidad, los pequeños grandes momentos. Y hay aquí unas palabras de Margaret Young que quiero compartir contigo y dicen así, a menudo la gente intenta vivir sus vidas hacia atrás. Tratan de tener más cosas o más dinero para poder hacer más de lo que quieren para ser más felices. En realidad, el asunto es todo lo contrario. Primero debes ser quien realmente eres, después debes hacer lo que necesites hacer y entonces obtendrás aquello que deseas. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, te mando un gran beso y te dedico esta reflexión con mucho cariño. Hasta la próxima.